De acuerdo con el calendario escolar y a los cambios establecidos para este nuevo ciclo escolar 2019-2020, este viernes 4 de octubre se estará realizando el primer consejo técnico escolar en todas las escuelas de nivel básico. Es por ello que no habrá clases en los planteles educativos. Debido a que se cambió la definición para las fechas de los consejos técnicos en las escuelas, estas reuniones, las cuales anteriormente se realizaban el último viernes de cada mes, ahora se efectuarán cualquier día de la semana. Es por ello que el día de mañana habrán de reunirse docentes y directivos al interior de las aulas para revisar el avance que han tenido en este primer mes escolar, así como también para establecer estrategias de mejora educativa. De tal manera que de acuerdo al calendario escolar este ciclo 2019-2020, los consejos técnicos se llevarán a cabo este 4 de octubre, el 15 de noviembre, el 20 de diciembre, el 31 de enero, el 13 de marzo, el 4 de mayo y el 5 de junio.